Los desacuerdos entre diputados del Partido Nacional con el jefe del Gabinete Económico y actual encargado del rescate de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica evidencia una pugna de intereses alrededor de la contratación de 112 megavatios de electricidad. Tábora aseguró que no está de acuerdo con la compra de energía que no se necesita, mientras hay generadores con contratos que no han cumplido con los mismos y por lo tanto el pago por algo que no se ha recibido representa una erogación económica del país. Todo surgió cuando recientemente el Poder Ejecutivo sancionó y publicó en el diario oficial La Gaceta un decreto legislativo mediante el cual se aprobó dicha compra y por lo que el jefe del Gabinete Económico aseguró que se estaba sobrecontratando la energía. Oliva pidió a Tábora que debe informarse mejor debido a que se está creando una confrontación entre poderes del Estado debido a que el Congreso solo aprueba las leyes a petición del Ejecutivo, en este caso y más aún de parte de la ENE. En tono irónico, el presidente del Ejecutivo dijo que la ENE negocia contratos de energía, no el Congreso, y el Poder Ejecutivo publica en La Gaceta, no el Congreso. El doctor Marlon Tábora ha dejado claro que los intereses políticos afectan al país y en este caso él no ha sido activista del partido. En Cámara de Ángel Sevilla, Claudia Sosa, Noticias.